Desde el gobierno distrital se reportó que se llevó a cabo la gasificación en el barrio Pablo Acuña. Aseguran sus voceros que todo ello es posible gracias a la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito. Lilia Patricia Quintero, habitante de este sector y beneficiaria, contó como el tener este servicio disponible en su vivienda le ha facilitado la vida a ella y a su familia. Bueno, anteriormente yo utilizaba pipeta de gas, ahora en día pues gracias a Dios me he beneficiado mucho con el sustento del gas porque ya me baja un poco la economía del gas, ya pago menos anteriormente, pagaba 80, 90 mil pesos a medida que iba subiendo la pipeta. Ahora gracias a Dios y gracias a este beneficio del gas natural me ha bajado un poco el presupuesto, ahora pago menos de la mitad. Gracias a este beneficio que es el gas natural, gracias a esto prospera un poco en mi negocio y pues poco a poco vamos saliendo adelante con él. Su hija cuenta con orgullo como su mamá los ha sacado adelante con pujanza y berraquera, con varios emprendimientos que ha tenido y gracias a este proyecto de gasificación ha disminuido el costo en la preparación de sus productos, lo que le permite tener más ganancias. Ahora la conocen en el barrio como la vecinita, tiene un emprendimiento de papas rellenas para chuparse los dedos y desde que nos pusieron el gas natural su negocio va para arriba. Me siento muy orgullosa de mi mamá porque con ese emprendimiento y con muchos emprendimientos del pasado nos ha podido sacar adelante, es un ejemplo a seguir y gracias a ella estamos donde estamos. Gracias a proyectos como este se logra mejorar la calidad de vida de familias como la de Lilia Quintero en el distrito.